Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. En Cusco intentan sofocar incendios forestales en las cercanías al santuario de Machu Picchu, mientras que en Puno y Chiclayo prosigue la huelga médica. En tanto, en Piura los galenos de E-Salud levantaron provisionalmente su medida de lucha. En otras noticias, mañana se inicia la cade de emprendedores de la micro y pequeña empresa en Lima. Asimismo, el legendario artesano andahuailino Fidel Barrientos nos muestra lo mejor de sus trabajos, que van desde los tradicionales toritos de Pucará hasta figuras hechas a base de piedra de huamanga. Estas son algunas de las noticias que les ofreceremos en nuestra jornada informativa. Bienvenidos. En Cusco, personal del Instituto Nacional de Cultura de Defensa Civil y del INRENA realizaron denodados esfuerzos por sofocar dos incendios cerca de la vía férrea hacia Machu Picchu. Ello permitió que después de un par de horas el tránsito hacia la Ciudadela se reanudase. Dos incendios forestales registrados a un lado de la vía férrea que une Cusco con Machu Picchu obligaron a la empresa Perú Rail a suspender por un par de horas el servicio de trenes, perjudicando a cientos de turistas que se dirigían a la Ciudadela Inca. Los incendios se registraron a la altura del kilómetro 92 de la vía en la zona conocida como Huaynaquente y a la altura del kilómetro 88 en Retamal. El primero de ellos se inició el sábado, mientras que el segundo comenzó el domingo. En total serían más de 700 áreas de pastizales los que se habrían quemado. Personal de los bomberos del Instituto Nacional de Cultura, de Defensa Civil y del INRENA realizaron denodados esfuerzos para apagar las llamas que habrían sido provocadas por campesinos de la zona al quemar sus pastizales para realizar una nueva siembra. A siete días de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en Arequipa, se escenificó la muerte del expediente judicial al considerar que el nuevo instrumento jurídico permitirá la obtención de sentencias en un plazo breve. Aunque muchos lo desconocen, este primero de octubre se instala el nuevo Código Procesal Penal, un sistema que reemplazará las tediosas etapas del proceso judicial para hacerlo más rápido y efectivo. En la Plaza España se realizó una simulación de la muerte del expediente. En esta tarea, mire, de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, se ha realizado una escenificación haciendo ver ya la muerte del expediente. Usted sabe que con este nuevo modelo la metodología para la toma de decisiones es la metodología de la audiencia. Ya desaparece el expediente, desaparece el escrito y esto va a generar transparencia, va a generar publicidad para que el periodismo, la población pueda fiscalizar la labor que realiza el juez. Este sufrido y cabizbajo personaje que representa a los litigantes y su inquisitor pasarían a la historia, puesto que la flexibilidad y celeridad serán los principales beneficios del Código Procesal Penal. Aunque como siempre, la novedad no contenta a todos, este abogado deploró la instalación del nuevo Código. Pero acá lo hace todo el mundo. Acá lo hace todo el mundo. La corrupción, la corrupción del primer poder es perjudicial, señor. El billete entra por debajo del escritorio porque siempre ha entrado, todo lo había entrado. ¿Pero con este código también va a ser lo mismo? ¡Igualitito! ¿Cuál va a ser la diferencia, señorita? La diferencia va a ser que en vez de quitar el expediente, va a entrar el dólar por debajo del escritorio. En Puno, los médicos piden no solo la renuncia del ministro, sino también la del director regional de salud, Persis Cela. El funcionario aludido señaló que no dejará el cargo al considerar que viene trabajando a favor de los pobladores de la región. En esta región continúa la huelga de la Federación Médica. Según el gerente de Desarrollo Social del gobierno regional de Puno, dicha medida es contra el ministro de Salud. Yo creo que en cualquier momento, amigo periodista, yo le voy a hacer llegar a su despacho de cómo el ministro de Salud se limpia las manos con el MEF para no pagar las aetas. Sin embargo, el presidente del cuerpo médico del hospital, Manuel Núñez Butrón, aseguró que ellos no suspenderán su lucha, si es que no es destituido el director regional de salud. Tenemos una problemática local que tampoco está siendo observada y ese es nuestro principal punto de vista en este momento. La incapacidad de las direcciones que han colocado a dedo por no haberse hecho con nombramiento, por no seguir un plan de trabajo adecuado. Por su parte, el cuestionado funcionario señaló que él no renunciará al cargo porque considera que ha obtenido importantes logros a favor de la salud de los pobladores de la región. Hemos involucrado tanto al gobierno regional como a los gobiernos locales para lo que significa el mantenimiento o equipamiento del primer nivel de atención. Hay una serie de eficiencias y justamente en esto estamos trabajando. Movistar trae el nuevo plan prepago Habla Más para que cuando recargues más tu tarifa se reduzca. Activa tarjetas o recargas virtuales todos los meses por un monto mínimo y Movistar rebaja tu tarifa única de 50 céntimos hasta 39 céntimos para llamar a Movistar y teléfonos fijos. Inscríbete gratis al asterisco 222. Tú nos inspiras. Movistar. En tanto, en Chiclayo, los médicos han advertido con entregar los hospitales en 72 horas si es que no se atienden sus demandas. Los galenos enfatizaron que solo piden el respeto a sus derechos laborales así como un mayor presupuesto para el sector. Con apoyo del director regional de salud, médicos del Ministerio de Salud exigieron al ministro Hernán Garrido Leca respeto a la huelga indefinida que acatan y por ende a sus demandas. El gremio médico anunció que dentro de 72 horas entregarían los hospitales del estado dado que es el momento no ven visos de solución a su medida de lucha. Bueno, yo he sido convocado con el decano del colegio médico, de mi colegio, para reclamar dos puntos específicamente. Uno, el respeto que merece la protección médica y de no ser maltratados como hemos sido maltratados, o sea, luchar por la dignidad del médico y en segundo lugar, luchar por la defensa del derecho que tiene la población a una salud adecuada. Los galenos exigen respeto a sus derechos laborales, la implementación de equipos médicos en los diferentes hospitales del estado, así como el abastecimiento de medicamentos y nombramiento del personal contratado. En la región Lambayeque son cerca de 350 médicos los que acatan la huelga. En el hospital Las Mercedes, de los 120 médicos que laboran diariamente, solo 10 han rechazado la medida de fuerza, pues consideran que todo problema debería de solucionarse en base al diálogo. Y en Piura, la atención en todos los hospitales de salud se normalizó, luego que se acordara suspender la huelga de manera temporal. Se indicó que la suspensión será solo por 30 días, mientras se concretan los acuerdos con la Alta Dirección del Seguro Social del Perú. Luego de seis días de huelga, los profesionales de salud levantaron la medida de fuerza. Ello tras acordarse que los pagos por mejoramiento de producción o gestión no sean solamente para el personal asistencial, sino también para el administrativo. El perjuicio que se le ocasiona no es a la salud, más bien la salud ahorra dinero, la salud ahorra plata porque con los descuentos, imagínense ustedes, descontar tres días de remuneraciones a todos los trabajadores que se plegaron a la huelga, eso es dinero que queda en la salud. De manera que el perjuicio única y exclusivamente es para el usuario, es para los pacientes, para los asegurados. Ninguna otra institución, entidad o persona sale perjudicada, solo los pacientes. ¿Queremos ganar más? Sí, todos queremos ganar un poco más, pero en virtud y en función rigurosamente a la productividad, a la producción. Entonces ganamos más, pero producimos más, trabajamos más. Ese era uno de los puntos de quiebre de las negociaciones. Felizmente ya hay un acuerdo en ese sentido y yo creo que la solución será definitiva. Esta tregua fue bien recibida por los miles de asegurados que se atienden en los nosocomios de E-Salud y que provienen de distintos puntos de la región Piura. Los hospitales pertenecientes a E-Salud como el Cayetano Heredia y Jorge Reategui Delgado retomaron sus labores con normalidad. Cabe señalar que en estos días de huelga, los consultorios externos suspendieron las atenciones a miles de asegurados, mientras que las áreas de emergencia y hospitalización atendieron normalmente. En su primera edición, la CADE Emprendedores pretende captar a empresarios emergentes con el propósito de hacerlos crecer y por ende apunten hacia la exportación. Emprender, innovar y competir para conquistar el mundo será el tema principal del evento que se inicia esta semana. En nuestro país, más del 90% de establecimientos pertenecen a la mediana y pequeña empresa, las cuales han dado un gran salto en la economía nacional gracias a la alta productividad que generan. Seis de cada diez empleos de los peruanos es generado por una empresa, por una micro o una pequeña empresa. Generalmente, la baja productividad se asocia a la micro y pequeña empresa. Sin embargo, la realidad señala que las MIPES contribuyen con el 45% del Producto Bruto Interno. En ese sentido, la CADE Emprendedores 2008 presenta tres grandes bloques orientados a los exportadores de pequeña escala, emprendedores dinámicos y finalmente los innovadores. Pensamos que estos tres personajes dentro de este inmensa ejército de micro y pequeños empresarios son las locomotoras que pueden conducir a la renovación del tejido productivo y al desarrollo y modernización del país. En esta CADE 2008 se espera la asistencia de más de 500 empresarios nacionales, ello con el objetivo de que junto a representantes del gobierno asuman los retos de la globalización y de la inclusión social. De otro lado, la zona franca de Puno será implementada en el distrito de Caracoto, en la provincia de San Román. Para tal efecto, el alcalde de dicha jurisdicción destinó más de 100 hectáreas para la habilitación inmediata del área comercial. Después de idas y venidas, la zona económica especial de Puno se instalará en la comunidad de Collana Chillora, distrito de Caracoto. Provincia de San Román así lo anunció Lucio Momani Ticona, presidente del Comité de Administración de la Zona Franca, tras un último acuerdo de los integrantes de dicho grupo. De inmediato se iniciaron las acciones necesarias para regularizar la documentación para la instalación correspondiente. Haciendo la evaluación, juntamente con la matriz, a final se ha determinado que la localización de Cede Puno, en un nivel de concordancia y acercamiento de pueblos, sea ubicado en la zona de Collana Chillora, INPA, que viene a ser prácticamente el lugar que depende de que nos pueda juntar o unir a los dos pueblos más importantes de nuestro departamento de Puno, que es el de Caso de Puno y Puno. Según informó, el titular de la zona franca, el burgomaestre del dígito de Caracoto, destinó más de 130 hectáreas para el área comercial respectiva. Más o menos se está habiendo más de 100 hectáreas, entendiendo que hay una propuesta adicional de 30 hectáreas más, estamos hablando de casi 130 hectáreas adicionales. ¿Es lo que se necesita? Bueno, nosotros en este momento requerimos, de bordo de nuestra perspectiva, unos 60 hectáreas, pero si existe una posibilidad de tener más de 100, creemos que esto es importante, la posibilidad para un desarrollo futuro. La región Puno, por su ubicación geográfica estratégica, se beneficiará con el ingreso de inversión local y extranjera, gracias a su cercanía con Brasil, y por ende, la zona franca revertirá en la creación de puestos de trabajo. Movistar trae el nuevo plan prepago Habla Más, para que cuando recargues más, tu tarifa se reduzca. Activa tarjetas o recargas virtuales todos los meses por un monto mínimo, y Movistar rebaja tu tarifa única de 50 céntimos hasta 39 céntimos para llamar a Movistar y teléfonos fijos. Inscríbete gratis al asterisco 222. Tú nos inspiras. Movistar. Y según una encuesta, la Defensoría del Pueblo fue reconocida como la institución a la que más confianza le tienen los ciudadanos. La institución cuenta con 28 oficinas en todo el país, y en lo que va del año ha registrado 80 mil atenciones. En la última encuesta de opinión de la empresa Apoyo, publicada hoy, la Defensoría del Pueblo obtuvo un notable 56% de confianza ciudadana frente a las demás instituciones del Estado y de la sociedad civil. Cerca de 112 mil atenciones en el 2007 y más de 80 mil atenciones en lo que va de este año hablan de un incremento considerable en la demanda de ayuda de los sectores más vulnerables de la sociedad y el esfuerzo de esa institución por atenderlos. Definitivamente con los nuevos sistemas mejoramos también los tiempos de respuesta. Esto sumado a todos los programas y proyectos de acercamiento a la Defensoría hace que hayamos recibido esta confianza. La Defensoría del Pueblo, liderada por la defensora Beatriz Merino desde el 2005, supervisa a nivel nacional el desempeño del Estado y defiende los derechos humanos de los más indefensos. También realiza campañas públicas para informar a la población y a las autoridades. La Defensoría del Pueblo desde 28 oficinas defensoriales y 9 módulos de atención en todo el país está atenta, pendiente a recibir las solicitudes de los ciudadanos cuando los derechos son vulnerados y a responder con recomendaciones que ayuden a todo el sistema democrático a fortalecerse en la protección de estos derechos. En Tingo María, la policía destruyó un laboratorio de producción de droga e incautó más de dos toneladas de acetona, insumo utilizado en la elaboración de pasta básica de cocaína. Efectivos especializados del Departamento de Operaciones Tácticas Antidrogas lograron destruir un mega laboratorio para la fabricación de cloridato de cocaína de alta pureza, ubicado en la selva de Alto Unión y bajo Cotomono, provincia de Leóncio Prado. Junto a esa instalación se hallaron dos toneladas y media de acetona, insumo químico empleado por los narcotraficantes para la producción de droga. Además, fue detenida una persona con armas, equipos de radio y otros elementos. Fuentes policiales señalan que el mega laboratorio sería de propiedad del narcotraficante Luis La Rosa, alias Ramacho, quien operaría financiado por traficantes de droga, mexicanos y peruanos. Luego de adoptar las medidas de seguridad correspondiente, los agentes detuvieron a un sujeto identificado como David Castillo Chapeama, de 38 años. Movistar trae el nuevo plan prepago Habla Más, para que cuando recargues más, tu tarifa se reduzca. Activa tarjetas o recargas virtuales todos los meses por un monto mínimo. Y Movistar rebaja tu tarifa única de 50 céntimos hasta 39 céntimos para llamar a Movistar y teléfonos fijos. Inscríbete gratis al asterisco 222. Tú nos inspiras. Movistar. Al menos tres muertos y unos 30 heridos dejó la caída de un camión a un abismo de unos 30 metros en el kilómetro 9 de la carretera que conduce del distrito de Colquepata a la provincia de Pau Cartambo, en Cusco. Al menos tres muertos y unos 40 heridos dejó la caída de un camión a un abismo de unos 30 metros en el kilómetro 9 de la carretera que conduce al distrito de Colquepata, provincia de Pau Cartambo, en Cusco. Según información preliminar de la policía de la zona, el camión de placa de rodaje número 4883 de color blanco marca Mitsubishi, que era conducido por Avelino Huarkaya Paco, de 26 años de edad, sufrió un despiste y volcadura, probablemente por exceso de velocidad en la que venía hacia la ciudad del Cusco. La zozobra era intensa por parte de los familiares que se encontraban en el servicio de emergencia del hospital regional, quienes desesperados señalaban que este hecho se dio por culpa del gobierno central, quien aprobó el decreto supremo que perjudica a los comuneros y que les deja sin el líquido vital. Alrededor de 40 heridos en el centro de salud de Pau Cartambo. ¿Qué es lo que se sabe? Todos hablan de una excesiva velocidad, pero más detalles no lo podría dar. Es un camión. Es un camión, un cánter. ¿A qué hora más o menos cayó? 6 de la mañana, entre 6 de la mañana y 6 de la mañana. ¿Cuántos muertos? Se habla de cuatro muertos. Los más graves están teniendo yo, los otros están viniendo en la otra ambulancia. De acuerdo a la información que se tuvo, en el camión viajaban campesinos que se dirigían a la ciudad del Cusco para realizar una movilización por el abandono de los trabajos de agua potable en su comunidad, donde los efectivos de la comisaría de Colquepata fueron quienes han intervenido directamente para auxiliar a los heridos y trasladarlos a la ciudad del Cusco. La policía de Pisco presentó al autor del asalto a un grupo de jóvenes extranjeros que prestaban voluntariado a los afectados por el terremoto. El delincuente cuenta con varias requisitorias y se espera dar con el paradero de sus cómplices. Luego de un paciente operativo, la Policía Nacional logró capturar a Iván Alexander Cruz Dolorier, de 30 años, alias El Águila, quien junto a otras dos personas asaltó a 18 jóvenes que realizaban actividades de voluntariado en Pisco. Los delincuentes, que estaban armados, se llevaron tres maletas con dinero en efectivo, pasaportes, computadoras y cámaras de video y fotográficas. El asalto se produjo en el distrito de San Andrés. El coronel Tomás Chumacero Rodríguez, director de la 15ª Dirección Territorial Policial ICA, señaló que el delincuente detenido tenía antecedentes penales y tras su captura se espera dar con el paradero de los otros dos implicados en el robo de los extranjeros. La persona intervenida se encuentra en este momento también sometida a investigación por diversas denuncias, en número de 7, por delitos contra el patrimonio. Los voluntarios asaltados se encontraban en Pisco ayudando en la instalación de módulos en diversos sectores, como colegios y servicios higiénicos, de manera gratuita. Movistar trae el nuevo plan prepago Habla Más, para que cuando recargues más, tu tarifa se reduzca. Activa tarjetas o recargas virtuales todos los meses por un monto mínimo. Y Movistar rebaja tu tarifa única de 50 céntimos hasta 39 céntimos para llamar a Movistar y teléfonos fijos. Inscríbete gratis al asterisco 222. Tú nos inspiras. Movistar. Y en Tarapoto, un conductor salvó de morir luego de que el camión que se encontraba reparando le cayera encima. La víctima pudo ser socorrida a tiempo por sus ayudantes y vecinos. Una falla mecánica casi le cuesta la vida. Rolly Trigoso Trigoso se encontraba cambiando la llanta posterior de su camión, pero la gata que sostenía el vehículo cedió y éste le cayó encima. Sus ayudantes y vecinos lo ayudaron a salir para luego trasladarlo hasta un hospital cercano. La víctima que se dedica a transporte de desmonte y otros productos fue socorrida a tiempo y ha recuperado. Rolly Trigoso señaló que el piso inestable hizo que la gata colocada para sostener al camión se desestabilizara. Tras los primeros auxilios, Rolly Trigoso se negó a continuar en el hospital para su atención y completa recuperación. Él fue socorrido y manifestó sentirse mejor mientras era trasladado a un hospital en un motocarro. En Trujillo, un ómnibus interprovincial se incendió debido a un cortocircuito. Por suerte, el vehículo se encontraba sin pasajeros. El siniestro demoró dos horas en ser controlado. Una vez más, un ómnibus de la empresa de transportes línea se incendió cuando se trasladaba por la avenida Roma, a la altura del Hospital Regional Docente de Trujillo. El incendio se produjo cuando este ómnibus, felizmente sin pasajeros, conducido por José Estrada Rodríguez, sufrió un cortocircuito en los cables de su cabina. Las llamas devoraron inmediatamente los asientos y demás enseres del vehículo, siendo vano los esfuerzos del chofer para controlar el fuego. Cabe mencionar que los bomberos, a pesar de llegar tarde al lugar del siniestro, tardaron dos horas para aplacar las llamas que consumieron al ómnibus casi por completo. Cabe señalar que el conductor no sufrió ninguna lesión de consideración. Además, es menester precisar que esta no es la única vez que un ómnibus de la empresa de transportes líneas incendia. Además, las llamas no alcanzaron al tanque de combustible. De lo contrario, se hubiese producido una gran explosión con trágicas consecuencias. El talento de Fidel Barrientos lo llevó a ser elegido como gran maestro de la artesanía peruana en el 2002. Sin embargo, su creatividad no solo se limita a piezas únicas, sino que además ha desarrollado un estudio sobre la piedra de Huamanga y ha sido curador en piezas de Palacio de Gobierno y el Congreso de la República. El arte está en las manos de Fidel Barrientos y de eso no hay dudas. La piedra de Huamanga, la madera y el cuero no se resisten a los caprichos de sus gurbias que los surcan plasmando en ellos formas y figuras que la inventiva le manda. Con una trayectoria de 50 años, este artesano andahuaylino ha sabido colocar su trabajo en las mejores galerías de Lima, así como en las principales ciudades del mundo. Bueno, esa ubicación es bien variada, porque generalmente salen fuera del país para coleccionistas privados o para los diplomáticos que vienen, que se les trabajan. Pero más allá de plasmar su creatividad, Fidel Barrientos ha desarrollado un trabajo de investigación sobre la piedra de Huamanga, la cual le ha servido para trabajar lámparas e imágenes religiosas. La piedra de Huamanga es el alabastro, es un alabastro nacional que tenemos en todas partes del Perú, porque esa piedra es tan noble, tan bonita para poder trabajarlo. Y cualquier objeto que se hace siempre es de primera calidad. En el taller de este maestro uno puede encontrarse con toritos de pucará, sillones y muebles de cuero repujado, tallados de madera estilo bárroco, así como diversos objetos de cerámica, todos ellos piezas únicas que evocan gratas sensaciones. Y finalmente, la semana que pasó, Enlace Nacional realizó una encuesta web sobre si el ministro de Salud Hernán Garrido Leca debería renunciar. Los resultados fueron los siguientes. 68% opinó a favor de la renuncia del titular de Salud, mientras que un 32% señaló que el ministro debería seguir en el cargo. Como siempre, esperamos contar con sus votos y comentarios sobre las notas del programa visitando nuestra página web www.enlacenacional.com Amigos, esto fue Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Enlace Nacional es producido por TV Cultura y RecTV, una asociación que agrupa a 40 empresas televisivas peruanas. Como siempre, los esperamos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!